Yatacupay habló Deja que disfrute, huayco Deja que disfrute de su arrogancia mientras le dure Resultó buena la mujercita haciendo negocio, ¿eh? Debe parecerse a la madre porque el papá El papá bien tonto que es Seguro que se parece a la madre Así de frente te le plantaste para reclamarle, ¿eh? ¡Maniña, vengo a reclamarte! ¿Qué iba a hacer, Jané? ¿Ella no hay que estar en plan de ayuda y amistad? Amiga, amiga, el ratón del queso A esa mujer le tengo un terror De verdad, no sé cómo te atreviste Bueno, lo cierto es que ya tenemos chalana para llevar a los turistas a las cascadas y a las pozas Bueno, no todo es pérdida, ¿no? Bueno, yo me voy al bar Voy a ver cómo están los preparativos Ahora la gente que está hablando inglés, ¿no te digo yo? Mira, ¿y Antonio? No sé, ni me interesa ¿Qué le pasó a Jané? El amor, Catalina El amor que es como un potro salvaje y hay que domarlo Todo comienza a salir bien, Fernando, así que no hay que desesperarse A propósito, ¿qué se decidió sobre el acomodo de la gente? Bueno, lo último que escuché fue que parece que las mujeres se van a acomodar en casa de Mireia ¿Viste? Todo va a salir bien, ya vas a ver Todo va a salir bien Seguro que sí Bueno, ¿se puede saber a dónde estuvo metido usted todo el día, padre? Perdóneme, yo... Bueno, yo no tengo derecho a preguntarle nada, es verdad Ahora me siento como una tonta ¿Pero qué voy a hacer, padre? ¿Qué voy a hacer si me muero de ganas por saber qué fue lo que hizo usted todo este día sin mí? Bueno, yo... Estaba caminando por el pueblo No, 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 no me diga nada, padre, no me diga nada Yo no tengo derecho y no me corresponde preguntar nada Es más, ahora sí voy a lo que me corresponde Que son los asuntos del pueblo, padre Usted sabe que ya están por venir los turistas y... Bueno, yo estuve pensando que ya es hora de que usted dé su primera misa, sin interrupciones ¿Qué le parece? Sí, claro, muy bien, bien ¿Y qué te parece si la programamos para el próximo domingo? No, no, padre, no imagínese, para el próximo domingo se nos llena este pueblo de turistas No, mejor para mañana Así que prepárese, mañana nos da la misa Pero... Bueno, Gamboa Se te acabó tu cuarto de obra, se llenó el cuarto de agua Aquí debe decir cómo se hace una misa Algo tengo que encontrar aquí Si quieren empanadas en gracia, tú vas y les dices Do you want to eat? Ay, Marito, va a ser Rosario Y si lo que quieren es lo otro ¿Qué otro? Bueno, lo otro Si lo que quieren es estar con uno ¿Cómo uno le pregunta eso? Ajá ¿Tú me entendiste? Para después de eso Sí, Marito Déjame terminar con engracia Do you want to eat? Ay, no, José Rosario Eso suena muy difícil, ¿no? ¿Qué va? No, van a ser difícil Claro No es difícil No es difícil Y... con té. Y con té. Sin la té. Sin la té. It solo. Sin la té. It. It. ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Ay, vana! ¡Qué mala! Espera, espera. Mirá, José Rosario. Pero si one significa uno. One, two, three. ¡Ay! ¡No seas impertinente, Abel! Deja, que no voy a entender nada cómo es la cosa. ¡Cállate! Ay, Antonio. Vamos a quedar en ridículos si seguimos con esto. Esta chusma nos va a quedar malísima. Mire, Antonio... Antonio anda como loco con eso de... de los turismos aventuras. Y entonces ahorita aprendiendo inglés. Si usted lo viera y que... y que good morning, que si... de jungle, que si... 20 dólares, 10 dólares, one, two, three. Y... y así. Así todo el mundo. Ellos juran que mañana van a ser ricos. Bueno... ¿Pero será verdad, patrón? Será. Ajá. Bueno, pero será para ellos, porque... lo que somos nosotros, vamos palo abajo. Porque a la única persona, en San Inés de Cocuy, que no le contenta lo de... el turismo aventura y lo de los turistas, es a usted. Ajá. ¿Cierto, patrón? Cierto, bonito. Ajá. Cierto, ajá. Entonces dígame, ¿bajo qué techo vamos a dormir? ¿Con qué? Vamos. Con sueño. Con sueño, Benito. Está bien, pues. No hablo más. No digo más nada. Pero... damos palo abajo, patrón. Estamos limpios. Y cada día estamos peor. ¿Cómo estuvo la mina hoy? Mal. Muy mal. Solo barro y boronita. Ni siquiera a la vez. ¿Qué? Eh... Ni siquiera la mujer sin nombre, mi señora, pudo sacar algo. Eso es malo para ti, ¿no, garañón? Porque mientras menos oro se encuentre, menos oro te va a quedar. Más niña, más niña. ¿A quién vas a engañar tú? ¿Ah? Ya que todos sabemos que todo ese oro iba a terminar siendo para ti solita. ¿Verdad? Una cosa, eh. ¿Dónde está el indio bruto? Que ya está ateando la comida, como siempre. Por eso mismo quisiera saber yo. Ah, caray. Se me está poniendo viejo el huayco. Ahora se pierde como animalito y no le dice a su señora nada. Algo malo debe tener la cabeza, ese huayco. Algo malo. ¿Pauchi? Ay... Disculpe, Takupay, pero me asustó. No. Tú no te asustas. Por eso tú no haces caso a Takupay. Y eso malo. Mucho malo. ¿Por qué? No lo entiendo. Ya Takupay hablo. Pero tú no quieres oír. Tú no te pones collar. Y si tú no te quieres ayudar, collar no te puede ayudar. Pero... Pero... Mi... Ya Camasini. Pero... Tú no ves que tú... Tú estás en peligro. Que tú necesitas ayuda. No te has dado. No te has dado cuenta. No te vas. No te vas. No te vas. No te vas. La ver bonita siempre cada día. Cuidate Catalina. Cuidate. Así, güey. Cuidate. 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ay, maricosa, prendita! Bueno, bueno. Abel, ¿cómo se dan los buenos días? Good morning. Good morning. Muy bien. Bueno, bueno, ahora todos saluden al doctor Fernando. Good morning. How are you? How are you? How are you? How are you? Bueno, es la primera clase y... How are you? Creo que van a mejorar con el tiempo, ¿no? Mira, mira, un momentico, un momentico. Si es por mí, no cuentes conmigo, muchachito. Me haces el favor, ¿oíste? Porque el loro viejo no aprende a hablar. Es más, a mí que me hablen cristiano, porque para eso nací yo en mi pueblo. ¡Ay! No, 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 pero de verdad que está buenísimo. Me han dejado realmente impresionado. ¡Eso! 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 Benito! Benito, no seas flojo. Ven a darme una mano. No es Benito. Soy yo. Ya no me falta nada. En un momento te lo dejo vacío. No. Déjalo así. No quiero que te vayas. ¿Cómo es la cosa? Que no quiero que te vayas. Quiero que te quedes aquí. El cuartucho es tuyo. ¿Y eso por qué? ¿O a cambio de qué? A cambio de nada, León. Es solo mi deseo. ¿Me complaces? ¿Que te complazca? Sí. Te lo estoy pidiendo como un favor. Compláceme y quédate aquí. En el cuartucho. En el pueblo. ¿Y por qué? Si se puede saber. Pues porque me parece lo más correcto. Porque no me parece que te quedes en la calle, sin un sitio donde dormir y... Por favor, Catalina. ¿A quién quieres engañar con eso? Habíamos quedado en que a ti no te importaba lo que a mí me pasara. ¿Por qué ese cambio tan repentino? Entonces, dime qué es lo que pretendes. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Y por qué mejor no me la dices tú a mí? ¿La verdad es por qué esta rabia tan repentina? Todo estaba muy bien entre tú y yo. Hasta que de repente... No sé, me sorprendes diciéndome que me renuncias. Que ya no quieres saber más nada de mí. Y que te quieres ir de aquí, del pueblo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hice yo, Ricardo León? Nada. Nada, señorita Miranda. Usted es una mujer adulta que anda por su cuenta y riesgo por la vida. Usted nada tiene que ver conmigo. Por lo tanto, nada de lo que usted haga con su vida puede afectarme. Una mujer adulta que anda por su cuenta y riesgo. Una mujer adulta que no te afecta. Que no te importa. ¿Te puedo decir algo? Eres bien malo mintiendo, Ricardo León. No, más que tú... Que todavía no te atreves a decirme la verdad. La verdad de por qué viniste a este cuarto a pedirme que me quedara. ¿Qué te puedo dar yo? Que no te puede dar el doctor Larrazábal. Bueno, doctor, goodbye. Good money. Good money. Good money. Good money. Good money. How are you? Tienes que tener un poquito de paciencia, doctor. Esta gente apenas sabe leer. Ah, está claro. Con permiso. Gracias, José Rosario. Mira, Dimisay, ¿tú sabes algo de Catalina? ¿Yo? Yo nada, mijito. Y vaya usted a saber dónde andará ahora que está tan rara. Así como lo estás oyendo, rara. Como si alguna cosa maluca se le hubiera metido en el cuerpo. Que te lo digo yo. ¿Por qué tiene que meter a Fernando en esta conversación? Yo no lo estoy metiendo. Supongo que ya está metido. Tú no viniste a hablarme de algo personal, Catalina Miranda. Tú viniste. Para hablarme de trabajo o de negocios. Me equivoco. ¿Ah? Algo, algo te falló y ahora quieres que te lo arregle. Algo relacionado con los turistas, con la pista o qué sé yo. Bueno, entonces, sé honesta conmigo, aunque sea una vez en tu vida, mujer. Está bien. Seré honesta. Te necesito. Necesito de alguien como tú para poder echar adelante cualquier cosa en este pueblo. En esta selva. La siempre desinteresada Catalina Miranda. Está bien, León. Quédate con tu orgullo y con tu rabia. Pensándolo bien, tampoco eres tan imprescindible. Nadie lo es. Sí. Eso dicen por ahí. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Mire, patrón! Señorita Miranda, no se vea que estuviera aquí. ¿Qué te hiciste, Benito? Tenemos que apurarnos para dejar libre este cuartuche. ¿Ah? ¿Cómo quedan? Pues sí, porque es que ya se resolvió lo de dónde vamos a dormir. Aquí, Benito. Por mí se quedan a dormir aquí. Porque nadie los está echando. Pero entiéndete tú con tu patrón. Porque yo definitivamente no puedo. ¿Y ahora qué le hizo? ¿Que se fue así tan brava? ¿Cómo es bien el bravo de usted? ¿Ah? Está bien, pues. Está bien. No digo nada. Y usted, no me diga nada. No me diga nada. No me diga ni siquiera dónde es que vamos a dormir. No juegue. No me diga nada. 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 Gracias. 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 ¿Dónde está Bostacupay? Eh, en selva, ma niña, en selva. ¿Y la selva te da tanto susto cuando ma niña te pregunta, huayco? No, señora. A mí me da susto, eh, que tú siempre estás encerrada en cuarto con aliento del diablo. Me vuelves a mentira, Tacupay. Ah, niña, te tanto horre lo que no debes. Ahora, huayco, también te huele feo. ¿Y Catalina tampoco está aquí? No, no está, doctor. ¿Y no te dijo qué iba a hacer, para dónde iba? Bien difícil perderse en este pueblo. Bueno, menos que uno tenga ganas de perderse. Bueno, ya está listo. Mañana nos llevamos al motor. ¿Y a dónde? Si se puede saber. Porque usted no me dice nada, patrón. Dígame por qué. ¿Por qué no me dice nada de lo que le pasa por esa cabeza tan atolondrada de usted? ¿Ah? Vamos a hacer una chalana. Otra vez con el mismo cuento. ¿Cómo? Si no tenemos con qué. Tenemos motor. ¿Y qué más? Fíjese todo el tiempo, todo el tiempo que tenemos diciendo la bendita historia de ese que vamos a construir una chalana y todavía estamos aquí metidos en este pueblo sin nada. La chalana la van a construir nuestros amigos. Los indios de Puercalín. Les voy a proponer un buen negocio y seguro entre todos hacemos algo bueno. Ajá. Ajá. Eso está muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer para bajar el motor ese río abajo hacia el poblado? Fácil, Benito. Dejamos que la corriente se lo lleve flotando. Otra vez con los benditos disparates, porque eso es lo que saben ustedes últimamente. Puro disparate. Y todo es porque está bravo y despechado por la caraqueña esa, porque la señorita Catarina Miranda lo que lo tiene así. Turulato. ¿Y esto qué es, Dios mío? ¿Y esto qué es? ¿Esto es ceniza? Sí, este es ceniza. Segurito que fue el bendito chalenero, porque él es el único que fuma aquí en este pueblo. Pero conchale tanta. Ay, esto sí es raro. No. Pero en ensuciarme mi piedrita, así no. 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 Dios mío. ¿Y eso qué es? ¿Aquello parece una persona muerta? Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es Catalina! ¡Catalina! ¡Catalina, mi amor! ¡Catalina! ¡Está muerta, Dios mío! ¡Está muerta! ¡Catalina, mi amor! ¡Catalina, ¿quién tienes, mi vida? ¿Qué tienes, mi amor? ¡Catalina! ¡Vuelve en ti, mi amor! ¡Vuelve en ti! ¡Tú no me puedes morir, mi amor! ¡Tú no tienes por qué morirte! ¡Porque tú no te vas a morir! ¡Así, mi amor! ¡Así! ¡Opa! ¡Opa, para arriba! ¡Vamos, para arriba, mi amor! ¡Yo te ayudo! ¡Pero ayúdate tú también un poquito! ¡Vamos! ¡Así! ¡Siéntate, mi vida! ¡Siéntate aquí! ¡Arrecuéntate aquí! ¡Arrecuéntate así! ¡Ya yo vengo, mi vida! ¡Ya yo vengo! ¡Oíste! ¡Yo voy a buscar ayuda! ¡Yo voy a buscar ayuda, mi amor! ¡Porque tú no te me vas a morir! ¡No te me vas a morir! ¡Espérate un momentico! ¡No, mamá! ¡Yo no me puedo aprender esto en una sola noche, chico! ¡No puedo! ¡No! ¡Mireya! 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 ¡Ay, padre! ¡Padre! ¡Pobrecita Catalina está como muerta, padre! ¿Qué pasó? ¡No, Tibisay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mireya! ¡Qué cosa es esta pobre Catalina que tiene que verle algo muy feo! ¡Porque estaba tirada de un tierrero como muerta! ¡Acompáñenme, vengan! ¡Vengan, padre! ¡Vengan, padre! ¡No puede ser, Tibisay! ¡Catalina, no le creo que pasa nada! ¡Pero mirala dónde está! ¡Aquí está! ¡Ay, Catalina! ¡Por Dios! ¿Qué tienes? ¡Eso fue lo que me costó! ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Supongo que fue eso, papá. ¿Pero y eso tan raro? ¿Por qué? ¿Qué pasó anteriormente? No. Nunca me había dado algo así. No. No. Esto no me está gustando en la ética. No, señor. Mira, Tibisay, yo creo que lo mejor es que vayas a buscar a Ricardo. ¡No! A Ricardo no. No, llamen a nadie. Ya yo estoy bien. De verdad que ya estoy bien. ¿Estás segura? Vamos a la casa. ¿Estás segura? Que no quiero a Ricardo. No. ¡Mire! ¿Se puede saber qué es lo que está inventando usted ahora? Si quiere te quedas a dormir aquí, Benito. Total, la propia dueña en persona te invitó. Ajá. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Yo? Ajá. Yo voy a dormir a la intemperie. Con las estrellas como techo. Como decía el poeta. ¿Poeta? ¿Poeta? ¿Será el loco? Pues es lo que tú estés. ¡Loco! ¡Loco! Es lo que tú estés. ¿Decansa, Benito? Mira que esta es nuestra última noche en San Ignacio del Cocubí. Descansa. ¿Qué pasa? Estoy bien, estoy bien. No sé, pero ¿qué sería eso que te dio, Catalina? Nada, no sé. Me bajaría la tensión. Qué sé yo, de verdad estoy bien. Seguro es algo sin importancia. No. A mí no me parece lo mismo. Yo me quedo aquí contigo esta noche. Sí. Mirella, no hace falta. No, no. Sí hace falta porque no me puedo ir a mi casa tranquila. Yo no te puedo dejar sola. Mira, aquí está Pauchi conmigo. Ah, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo porque Mirella se quedó acompañándote esta noche. Y nosotros, bueno, nosotros nos vamos para que ella descanse. Sí. Yo creo que es mejor. Vamos. Eh, padre. Dígame. Estivisay. Le quiero pedir un favor. Diga, hija. Ustedes saben cómo son las cosas en este pueblo y... Yo no quiero alarmar a nadie, ni mucho menos. Así que, por favor, no le digan nada a nadie de lo que me pasó. Por favor. No te preocupes, hija. Que Dios te bendiga. Yo... Yo... Yo soy una tumba, Catalina. Abócanse. Sí. Una tumba. Ay, padre. Mire, a mí no me gusta nada y tica de nada todo esto. ¿Usted quiere que yo le diga la verdad verdadera de lo que le pasa a esa pobre mujer? Sí. Está habitada. ¿Cómo que está habitada? Sí. Sí. Está habitada, habitada, habitada. Que a ella le metieron un muerto adentro. Que ya ella no es la misma, padre. Y que quién sabe que le hicieron a su arma. Dígame, ¿y tú crees en eso? Pues, ¿y por qué no? Y usted también debería creer que para algo es cura, ¿no? Y ahora sí. Ahora sí va a tener que desear una misa, padre. Para que espante a todas estas cosas malignas que hay en este pueblo. ¿Oyó? Sí, señor, padre. Tienes que hacerlo. ¿Qué pasa, ma niña? ¿Qué tú haces con sueños de esta culpa ahí? ¿Ah? Nada. Solo quería que tu sueño me dijera lo que tu boca me esconde. ¿Y qué fue que te dijo mi sueño? Nada. Tu sueño es tan tramposo como tú, Huayco. Y tú sabes muy bien que a ma niña no le gusta que le hagan trampa. Señora. Huayco no es tramposo. Lo que pasa es que... Que Huayco se está poniendo viejo. Pero Huayco te... Te quiere bonito, mucho bonito. Ay, Taku Pai. Ay, Taku Pai. Qué raro esto que me pasó, Mireia. Quizás fueron los nervios, qué sé yo. Un papá enfermo, lejos y... Y todos los problemas que hay con eso de los turistas. Pero entonces las cosas no van bien, Catalina. No todo lo que debería. Además me siento tan sola y... No tengo ayuda de nadie. Fíjate que fui a pedirle ayuda a Ricardo para que... Ajá, entonces Ricardo está involucrado en esto. Qué, Mireia. No, qué. Nada, Catalina. Siempre que a ti te pasa algo, ahí está Ricardo lejos. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Si supieras que no lo sé. De repente... Mira, de repente todo como que iba bien, no sé. Pero de golpe y porrazo cambió todo, yo... Ricardo me renunció, me dijo que no quería saber más nada de mí, ni del pueblo, ni nada de lo mío, nada. Y eso te afectó, ¿verdad? Catalina, ¿tú estás segura que no te saliste con alguna de las tuyas? Bueno, sí. En un primer momento me molesté muchísimo y... Y hasta le dije que me desalojara del cuartucho de la trastienda. Pero inmediatamente lo fui buscando para decirle que se quedara. Porque yo lo necesito. Necesito que me dé una mano con las cosas del pueblo. Las cosas del pueblo... Las cosas de aquí adentro. ¿Por qué ese hombre será así, Mireia? Qué rabia me da que sea así. Qué rabia me da que me ponga a mí así. Qué enamorada estás, Catalina Miranda. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero una sola sola. Sí,ametc Coge su pilón. ¿Tú no sabes eso? Yo te lo digo. Por un ladito, chico. Son para ti. Gratis. Don't you want to eat? ¿Qué? Que si quieres comer. Es en inglés. ¿Ya se te olvidó? Ah, bueno. Si estas empanadas están buenas en inglés, también en castellano y en lo que venga. Por cierto, en gracia. ¿Van a dejar la casa para los turistas? Bueno, sí. Lo que pasa es que no sabemos dónde nos vamos a meter. Será en el bar. Yo había pensado que podían quedarse en el puesto de guardia. ¿Qué le parece, sargento? Bueno, mientras ten los turistas aquí, eso está bien. Así los niños y mujeres sí. Pero nada de hombres manganzones y fro, porque eso le tengo yo lo que llaman un calabozo seguro. Gracias, Prudencio. Muchas gracias por pensar en nosotros. Bueno, y ahora me voy porque tengo que tener todo arreglado para cuando lleguen los turistas. Good morning. Good morning. No es cacho como humo ni nada. Tú no sabes que el que escriba los poemas soy yo. Atención. Fin. De frente. ¡Arri! Escuelo, gracias, Jesús. ¡Vamos, Luis de aquí! ¡Vamos, damos, damos! ¡Vamos, a ver! Eres bello, Padre Gamboa Es que también dormido Eres un hombre tierno y dulce Me quedé dormido Toda leyenda no me... No sé cuándo me quedé dormido Parecía un angelito ahí Ahí dormido, Padre Entonces... Entonces tú eres el cielo Porque si... Si yo soy un angelito Y me desperté y tú estabas junto a mí Imagínate Bueno, por lo que veo Se estaba preparando, ¿no, Padre? Es que hoy va a ser un gran día Imagínese Usted por fin va a dar su primera misa Y vienen los turistas, Padre Es que hoy es un día muy especial Ay, señorita Yo estoy tan emocionada, pues Porque es que, mire Con la llegada de toda esta gente De todos estos... Turistas, turistas Ah, eso, eso, los turistas Ay, es que vamos a poner Este pueblo patas para arriba, señorita Así es, Fauci Ay, Dios Hoy es el gran día Imagínese Así que vamos a ver Si servimos o no Para esto del turismo Sí, va a salir todo bien Ya usted va a venir Yo sé que sí Hola, Fernando Hola Buenos días, doctor Buenos días ¿Quieres un cafecito? No, gracias Ya tomé Ah, bueno Permiso, pues Está bueno Mira, ¿y tú dónde te metiste anoche Que te estuve buscando por todas partes Y no estabas por ningún lado? Por ahí Resolviendo cosas Ah Creo que vamos a tener problemitas, ¿sabes? Con los turistas Porque según me dice Yanet Ellos llegan en una chalana Que va arriba abajo Entonces nosotros no tenemos curiara Ni tenemos nada Para llevarlos a las cascadas Ni a ningún sitio Yo no sé Tranquilo Que ya yo me ocupe de eso ¿Ah, sí? Ten fe La raza, ¿vale? Ten fe ¿O acaso dudas de mí? Si yo te lo digo Te lo digo Eso está más o menos resuelto ¿Ok? Maravilla ¿Y qué pasó? ¿Qué amaneciste tan feo, huayco? Sería que los sueños te atormentaron Por lo que le ocultas a Maniña Te ocupé y no pudo dormir más en toda la noche Además, este huayco bruto Amanece bonito Porque Toda bonitura de mañana La tiene mi señora ¿Y qué criatura de jaguar es esa? Cuidado, Maniña Que puede ser una señal Que está llegando lo tuyo Tienes razón, Takupai Está bonita la mañana Está buscando lo mío Estas son escenas De nuestro próximo capítulo Welcome to San Ignacio del Cocuy Traducción Ayúdame como siempre No me la pongas tan chiquitica Chico, yo sé que tú me tienes algo guardadito por ahí Cuenta de que tú me estás Buscando la ternura, chalanero Ah, caramba No sabía que Maniña la tuviera No te preocupes No Si yo no me preocupo Total Un fracaso más Porque eso para mí Ya estoy agotumbrado Talking to note que 풀 con la ternura bet NA No me preocupo No me preocupo Qué tampoco me preocupo No me preocupo Lo que es tuyo Gracias por ver el video